Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Hay quiebre de fútbol, hambre de fútbol, porque este próximo jueves se inicia la eliminatoria para la Copa Mundo del año 2018 en Rusia, además. Colombia se estrena frente al equipo del Perú en La Renosa, en la ciudad de Barranquilla, con varias novedades, porque eso no lo puede controlar nadie. Hay mucha preocupación, el cuerpo técnico es el mismo, la base de la selección la misma, los convocados son en buena parte los que ya conocemos, los que estuvieron en la Copa América, los que estuvieron también en Brasil. Pero nadie contaba con la lesión de James, que apareció entonces el posible sustituto de James y también se lesiona que Falcao no está en su mejor nivel, que tenemos algún problema por uno de los costados en la parte de atrás. En fin, cada día trae su afán, el dolor de cabeza desde luego es para el técnico José Néstor Pekerman, naturalmente para los jugadores, pero vamos a enfrentar a un equipo sólido, que tiene un gran director técnico, que sabe, que tiene garra, que ha demostrado que hizo una gran Copa América y con gente muy habilidosa, muy joven y que está jugando la mayor parte del tiempo, todos los jugadores en el exterior. Y dos invitados para hablar de ese tema, qué perspectivas tiene Colombia realmente en estas primeros de cambio, porque el lunes próximo, dentro de una semana, estaremos en Montevideo contra otra selección dura. Toda la vida ha sido durísima, técnica, muy sólida, como es la selección del Uruguay. Después seguimos contra Argentina y contra Chile. Y aquí tenemos a Mario Baneberac, ampliamente conocido por la audiencia de Caracol Internacional. Aquí y afuera, el hombre estuvo en la selección y fue su campeón mundial, sub-20 en el año de 1983. Después estuvo en Colombia desde el 78, lo trajo Millonarios, 126 partidos como jugador del Millonarios. Ha sido técnico de varios equipos en Colombia, en este momento está de cabo un montón de actividades personales y profesionales. Él vive feliz en Colombia y también Norberto Pelufo, recién ha llegado, precisamente como director deportivo del club, los Millonarios. Pero también ha dirigido equipos como, bueno, el Millonario, el Juguet Nacional. ¿En qué otros equipos jugó, Norberto? En América. Exactamente. Un hombre de un gran recorrido y con mucha expectativa fue comentarista del gol Caracol durante la Copa América. Bienvenidos, Mario y Norberto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo me le va? Un saludo a todos los televidentes. Muy agradecido por la invitación. ¿Qué ilusión podemos tener, Mario? Darío, buenas noches. Y la ilusión, como toda selección, como cada país, aspirar a clasificar, que eso es lo que todo el mundo desea. Acá no necesita ser primero o segundo, sino clasificar. Pero sabemos que cada vez las eliminatorias van a ser mucho más difíciles. Colombia y Colombia, lo que usted decía al principio, no llega en su mejor momento, no quizás futbolístico. Muchos problemas de lesiones, jugadores que no tienen el nivel. Pero, bueno, las eliminatorias son difíciles. Yo siempre digo que es más difícil la eliminatoria que el Mundial. Pero, como todo, Colombia es un equipo que tiene jerarquía, que se ha hecho respetar, especialmente después del Mundial. Lo miran de otra forma. Y, sin ninguna duda, los jugadores que tiene hoy por hoy en la selección, todos juegan en ligas importantes del mundo. Y eso vale mucho. Desde luego, pero todos los equipos tienen también la ilusión de entrar, de clasificar. Han evolucionado porque las distancias se han acortado entre los grandes, Brasil, Argentina, Uruguay y el resto, ¿o no, Norberto? Sí, yo pienso que va a ser una eliminatoria mucho más complicada que la anterior. Sigo pensando que Bolivia es el equipo que no le dio ni una mínima posibilidad. Yo creo que con esto no lo estamos menospreciando ni minimizando. Por realidad del fútbol. Es una realidad del fútbol y creo que a partir de ahí se ha hecho bastante, se va a hacer bastante pareja. Porque equipos como Venezuela sigue evolucionando. Y nos da guerra a nosotros. Totalmente. Y Perú y Paraguay, que eran equipos que no encontraban un rumbo, creo que con Ramón Díaz y con Ricardo han encontrado un rumbo. Y están retomando un camino. Yo creo que, hablando directamente de Perú, yo creo que es una Perú muy similar a lo que hacía Marcaría, muy fuerte defensivamente. Pero Ricardo le ha agregado la importancia a partir de tener la pelota en los pies. Y no solo eso, es que tiene jugadores para desequilibrar. Va a ser una eliminatoria que parece muy difícil, muy complicada. Y que nosotros la iniciamos con una expectativa... No hay un buen ambiente debido a la lesión de James, la dificultad de Manelli... Los problemas que tienen Falcao. Lo de Falcao. Y enfrentamos de entrada una tarda difícil. El calendario es duro. El calendario es el que teníamos, ¿no? Sí, sin ninguna duda le tocó duro. Pero bueno, esas son las eliminatorias. Perú también tiene algunas dudas. Porque yo creo que Garek es un gran entrenador y es un equipo muy fuerte. Pero a mí se me hace muy fuerte de mitad hacia arriba. ¿Y de Viladras? Que hacía rato Perú no encontraba un Farfana, un Pizarro, un Guerrero. Ellos son muy fuertes ahí arriba. Pero bueno, hay que jugarlas. Hay que jugarlas y la gente quizás no está hoy por hoy pensando que Colombia va a ser ganador sí o sí. Pero en Barranquilla Colombia se hace fuerte. ¿Con una temperatura que manejamos quizás mejor nosotros que cualquier otro? ¿38 grados a las 3.30 de la tarde? Sí, pero a mí me parece que Colombia ha ido marcando la diferencia por su condición futbolística. No lo ha marcado tanto por la temperatura porque el 80% de sus jugadores también vienen en Europa. Quieren en Europa. Exactamente. Y hay muy pocos días. Eso, para organizar. Hay muy pocos días. Y en esta fue peor. Es que en esta son 3. 3 días, no hay tiempo. O sea, no tiene tiempo. Y ahí viene el problema. Nos vamos adelantando al tema de... Y algo decía yo anteriormente. La situación de James no es que la elección dependa de James totalmente. Pero sí es una posición que James manejaba para la estructura que tiene Peckerman, que es el lado izquierdo. Entonces, ¿quién irá a reemplazar a James? ¿Y cuáles serían esas variadas, Mario, si te tocara resolver? No, yo creo que Colombia, al no estar James y no está Maneli Torres... Que no van a estar. Que no van a estar. Que se sabía que no iban a estar después de la elección. Le dieron mucha manija a esto. Yo creo que Colombia, para mí, va a jugar con Cuadrado, con Guarín, con Sánchez y con Cardona. Y seguramente arriba jugará Teo y Vaca, que están... Para mí, esa es mi forma de pensar, ¿no? Que son los jugadores que están en un mejor momento futbolístico. Y en la parte de atrás, ya sabemos que Ospina es seguro. Zúñiga no está, va a estar Aria. A la izquierda estará Fabla. Zapata y Muriel. Me parece que ese va a ser el equipo. Pienso yo... Murillo, perdón. Pienso yo. Así que, bueno, Pekerman es el entrenador, es el que lo está viendo. Pero si fuera bastante lógico, Norberto, ¿qué variables le introduciría? No, yo sigo me entiendo que el problema está ahí, en lo de James. Porque Edwin no juega en esa posición. O sea, James salió al fútbol internacional en esa posición. Cuando Falcione lo llevan a Banfield y Falcione lo pone a jugar, prácticamente como un puntero izquierdo. Y de vuelta. Toda la banda. Y la sabe manejar sin ningún problema. Lo ponen en el Real Madrid, lo hace. Lo ponen de volante mixto, por dentro lo hace. Lo ponen abierto por derecha. O sea, James... Edwin Cardona es un jugador más para jugar por dentro. Puede ser que él, de entrada, se arme ahí. Pero a él le va a gustar mucho más jugar por dentro. Entonces me parece que ahí va a costar en esa parte. Puede ser que Edwin, tirándose hacia adentro, empiece a generar una serie de cosas importantes y pueda ser fácil ese movimiento. Pero James sí tenía muy claro que era lo que había que hacer cuando jugaba ahí por fuera. Edwin le cuesta mucho esa parte. Edwin es un más media punta, un tipo casi cerca del delantero. James tenía el recorrido de 80 metros. Va y viene. Cardona le cuesta mucho más. Lo que dice Norberto. Es más para jugar suelto. Pero también tenemos que pensar que Colombia tiene que salir a ganar. Porque si va solamente a pensar que vamos a defender, hay que salir a ganar el primer partido. Y por un agravante, Norberto, y es que si perdemos o empatamos en Barranquilla, vamos a Uruguay y perdemos, la cosa es complicada. Y después vamos a recibir a Argentina, tener un arranque, mejor dicho, un final de año. Hay que arrancar bien. Dos o tres resultados adversos, sería tenaz. Y lo que pasa es que es larga la eliminatoria, pero sabemos que siempre hay que arrancar ganando. ¿Y a Cuadrado no lo ve en esa titularidad? Sí, claro. Y la tiene ganada. Claro, yo no sé, en el fútbol, pues hace unos años para acá, no sé exactamente, Mario también le tocó más o menos en la época mía, yo de pronto soy un poquitico mayor que Mario, pero jugamos cerca. En esa época, ahora la gente no sé por qué, si usted no juega con dos nueves, consideran que es que no es ofensivo. Y pues en Colombia puede tener una variante para este partido, puede jugar Cuadrado, juega de delantero prácticamente, es un puntero derecho que viene y hace funciones. Hace la función del cuatro, pero ataca. De volante, pero es más para atacar. Y más reciente puede jugar con Cuadrado, con un nueve, con Castillo y con Edwin Cardona aquí flotando como juega él, como un media punta llegando, porque Edwin Cardona es... Edwin no es un 10-10, para mí es un media punta, lo que le llaman ahora. Sí, media punta, porque está cerca del arco. Es claro para jugar, pero también tiene mucho gol. Y estaría usted jugando con un equipo bastante ofensivo también, utilizando bien las bandas, con jugadores habilidosos como Castillo, que pasa por un gran momento en el fútbol, lo querían hasta nocializar en Estados Unidos. Peckerman se le adelantó y lo agarró. Con Cuadrado, que dio la otra, y con Edwin flotando, podría ser una buena opción también. Un 4-2-3-1, decíbo. Exactamente. Bueno, ya regresamos, esto está interesante, pero hay soluciones, aquí están planteadas, hay confianza también, es que el equipo no puede, así como no dependió de Falcao en Brasil, tampoco podría depender un 100% de James, porque él no juega solo. Un hombre absolutamente fundamental e indispensable, pero por fortuna hay variables y hay con qué. Hay madera, ya regresamos, entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, hemos hecho el análisis con Mario y con Norberto de lo que pudiera ser la estructura funcional de la selección colombiana en su primer encuentro frente al Perú en la ciudad de Barranquilla. La parte de atrás está sólida, ahí no tenemos ninguna laguna, ninguna duda. Yo pienso que hay una parte, que es lo que es Santiago, que Santiago ya venía en el proceso de Pekerman hace rato, titular indiscutible en el PSD en Holanda, o sea, y conoce el funcionamiento. Murillo y Zapata, se agarraron bien y lo hacen muy bien. No estoy hablando que Fabra no pueda, pero es el nuevo, y es la primera vez que él va a jugar una eliminatoria. Yo creo que aquí ninguno vamos a decir lo contrario, es un muy buen jugador, conoce el puesto, es el puesto de él, no está improvisado, pero es la primera vez que va a jugar una eliminatoria y creemos que él va a ser el titular, ¿no? Sí, seguro. Hay que esperar, o sea, si él tiene el carácter y la personalidad, no vamos a tener problemas, porque las condiciones las tiene. ¿Y lo tiene? ¿Tiene el carácter? Sí, sí, digamos, Fabra a mí es un jugador muy interesante, pero hay que tener cuidado que Fabra ataca mucho. El problema de él es que no defiende bien. Entonces nosotros, nosotros digo, Colombia tiene que estar muy atento porque le pasó en el partido que jugó el amistoso con Perú, que por ahí lo atacaron bastante. Entonces Colombia tiene que primero, él para mí tiene que primero marcar, y después darle la salida al equipo, porque lo que dice Norberto, la presión, sabemos que está todo un país atrás de todos los jugadores, y eso a veces vale mucho en el jugador, el nerviosismo, es el primer partido que va a jugar. Primero él tiene que hacer la tarea de decir, yo defiendo, y cuando puedo ataco, pero no querer atacar de una y regalarse porque los peruanos son rápidos. En esa parte que dice Mario, en el partido que él jugó, creo que es el primer partido que hizo, ¿no? En Nueva York, en el primer tiempo estaba por el lado de donde estaba el profesor Peckerman. Y él entró, Fabra con el entusiasmo, los primeros 15, 20 minutos, estaba parado de la mitad para arriba, le dieron una orden, porque por ese lado estaba jugando Carrillo, jugaba en el Sporting de Lisboa, y decidió, entendió, y entendió que era primero haga lo suyo, que es marcador de punta, y terminó mejorando bastante, y el segundo tiempo fue mucho mejor, porque se decidió más a marcar y pasó dos veces al ataque que generó dos posibilidades de gol. Entonces lo que dice Mario, o sea, él lo que tiene que entender primero es, soy marcador de punta, mi primera misión es marcar. Cuando tengamos la pelota, seré opción de jugar, y si puedo ser opción, en ataque, lo puedo hacer. Y porque las condiciones las tiene indiscutible, ya tiene un cierto recorrido de partidos encima, a nivel del fútbol colombiano, campeón con el Cali, tiene ya algo encima. Y la base la tiene Colombia en la defensa, creo que no hay duda, Ospina, Arias, Zapata. Pero Ospina no está un poquito bajo de fútbol por las circunstancias de ser cumplente. Sí, no, no está jugando, pero... Y se le notó en el último encuentro. Sí, pero sin ninguna duda es el número uno de la selección. Creo que no hay dudas, no hay dudas. Yo creo que él marca un... Una diferencia grande. Claro. Y se le reconoce esa jerarquía y esa experiencia y esa seguridad. Él debe estar, yo creo que internamente sí debe estar un poquito como en choque, ¿no? Porque hace tremendo torneo el año pasado con Arsenal. Hace extraordinario, viene mundial extraordinario, Arsenal, buena Copa América. Y me llevaron a... Porque no iban a llevar a Peter Cech para sentarlo. No. ¿Cierto? Entonces yo creo que él debe estar internamente... También con un conflicto, ¿no? Eso que Cech también se comió un par de goles. De entrada, el primer partido. Se ha comido un par de goles, sin embargo lo respalda. Y de una vez salió a apoyar a David Ospina, muy inteligente, ¿no? Aunque esto nos pasa a todos. Ah, no, sí. De una vez dijo el arquero, salió Peter a decirle... Pero yo creo que no, con Ospina no hay duda. No hay duda de ninguna clase. Y da seguridad. Opre, en el caso de Jackson Martínez ya tuvo unos espacios interesantes en este encuentro del Atlético de Madrid frente al Real y fue prácticamente un coautor del gol del empate del Atlético de Madrid. Sí. ¿Por qué él venía de bajo nivel? Sí, venía, no viene bien, digamos, a él le cuesta un poco, pero... En la selección no sé si no se siente importante él, porque a veces tenía que haber jugado y no juega, y cuando a veces menos piensa, juega. Yo creo que no le dan ese valor importante que él necesita en la selección. Para mí, yo lo veo de esa forma. Totalmente identificado. Es un problema más psicológico. A él nunca le han dado el valor de lo que ha hecho en el extranjero. Entonces, él de pronto viene acá a la selección en un momento brillante, pero ni juega, ni un minuto. O sea, no juega para nada. Entonces, yo creo que esa parte le ha costado a él en la selección. Ahora ha dado un pase muy grande a un fútbol que yo creo que es totalmente... Más competitivo. Está más arriba del fútbol portugués. Más competitivo, más difícil. Juega en un equipo donde la mayoría de equipos no le va a dar ventajas, le va a costar un poquito. Pero de todas no dejará de ser un jugador súper importante. Y no estará al nivel de Teófilo hoy de Carlos Baca, pero es el que sigue ahí. Sí, porque con todo el cariño que le tenemos y lo aprecio mucho, Falcao no está en un momento. No, no. Lamentablemente, pero bueno, Peckerman le tiene que... ¿Se puede recuperar hacia el futuro Falcao? Es que ya hoy la prensa británica se habla de que posiblemente no van a firmar, Boricio, no van a hacer uso de la opción de compra. Y lo que pasa es que Falcao después del Mundial viene... Después de la lesión. Sí, viene en picada. Viene en picada, como se dice, y no ha vuelto a tener el nivel que... Antes usted le agarraba a Falcao y decía, con todo respeto, este es un criminal, te mata en el área. Hoy no le mete miedo a nadie. Pero lo que es la vida, Norberto, gracias a la lesión de Falcao y a la ausencia, sobresale el monstruo de James. Pero ahora está lesionado James, ¿no será que saldrá otro de los que están? Ojalá. Lo que pasa es que ahí sí era, me parece, totalmente diferente a la posición. Nosotros en el momento teníamos a Jackson goleador, Teófilo goleador, el mismo Muriel hacía goles, Carlos Baca. O sea, ahí no había un problema por reemplazarlo. Es más, lo reemplazaban jugadores que de pronto, en cuanto a la parte futbolística, jugadores con mucho más técnica que Falcao. Entonces ahí no había tanto el problema. Yo pienso que lo de Falcao, él, no es que no tenga derecho a ganar, pero me parece que el fútbol inglés no era como el fútbol adecuado para él recuperarse. O sea, es un fútbol muy conflicto. Te extraño. Gente muy fuerte. Muy rápida. Sin mucho espacio, de uno 90, mano a mano. Por relones. No malintencionado. No, no, pero son fuertes y no lo dejan a uno. Entonces le iba a costar mucho y le costó en el Manchester. Él pareciera que quiso demostrar que él... Estaba bien. Sí, yo me la juego allá y es que esa es mi revancha y vuelvo a Inglaterra. Él tenía que haberse quedado en Francia un año más. Para mí, porque el fútbol francés es más suave. Más liviano. Más liviano. Recuperarse y después de volver a tener el nivel que tuvo la eliminatoria, ahí sí hice para Inglaterra. Pero bueno. Y Mario, volviendo a la pregunta que hacía Ari, lo de James, sí me parece que es diferente. Nosotros no tenemos... Son jugadores también muy buenos. Magneto R es muy bueno. A mí me gusta mucho Mandelín. Me parece que es un jugador que le da mucho fútbol a la selección cuando juega. Edwin Cardona es extraordinario. Pero el corte de James... ¿Dónde está la ventaja, James? Donde lo pongan, él te juega. O sea, la parte de el haber cedido para Argentina joven, es para que le sirvió muchísimo. Y cuando estuvo, que tuvo los problemas con el técnico italiano... Con Ranieri, en el Monabocco. Que todos decíamos, no, Ranieri no sabe, está loco. No, lo equivocado éramos nosotros. Y ahí donde James, lo que dice Norberto, lo que le enseñó Falcioni en Banfield, es ir y vuelta. No hay un jugador que lo haga como James. Y él lo hace. Lo hace fácil. Él en el Real Madrid a veces ponen en 4-3, y él juega en ese 3, y lo hace, y la gente... A veces no se destaca mucho futbolísticamente. Pero cumple una tarea fundamental. Pero le destaca lo otro, dicen que el sacrificio. Entonces, los que lo van a reemplazar... La precisión de los pases también. En Colombia, la selección Colombia no tiene un James. No solo por la técnica y lo futbolístico, sino el recorrido. Ese recorrido de área a área. Porque James no solamente marca, sino que tiene gol. James hoy es un jugador que tiene gol. Que eso es difícil. Y es un jugador con pelota quieta, gambeteando, media distancia, patea buenos córners, buenos tiros libres. Entonces, hoy por hoy James es irreprensible. Marcador del próximo jueves, Mario. Uy, es muy duro. Yo la verdad que ese partido para mí es bisagra, como se dice. Ahí se puede definir muchas cosas. O a favor o en contra. 1-0, 2-1. Puede ser un resultado apretado. Pero uno más de eso. 2-1, Colombia. O sea, uno esperaría que iniciáramos la eliminatoria con pie derecho, que ganáramos. Pero va a ser un partido muy complicado frente a una persona que nos ha estudiado mucho. Conoce mucho el fútbol. Mucho el mucho. Y para ellos un punto sí es muy importante. Sí. Para ellos sumar un punto es muy importante, porque después tienen un rival allá de local Chile. Maravísimo. Maravísimo también. Bueno, nosotros también vamos a Uruguay. Pero el punto anoto no se nos vería tan bien. Bien, puede ser que al final de la victoria digamos... Sirva. Valió, pero a ellos no. De pronto viendo por la situación y el ambiente que se ha armado, dependiendo del partido, uno no sabe si hasta el empate sería bueno. Y es bueno porque Colombia necesita ganar para ir tranquilo a Uruguay. Sí. Hemos estado con los mejores, dos técnicos extraordinarios, dos personas que saben del fútbol, que conocen bien las fortalezas y las debilidades de nuestra selección, pero que tienen confianza. Yo los veo a ellos optimistas. No podemos ser sobradores, ni demasiado optimistas de decir, ¡Ah! Ese partido lo ganamos, como sea. No, 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 no. En el fútbol eso ya se acabó. Aquí es un tema de resultados, de estrategia, de entrega. Que la selección se ha demostrado que sus jugadores son profesionales, personas que ya se han madurado en el exterior, están bien dirigidos. Tengamos confianza. A los dos muchas gracias. Gracias a usted, Darío. Muy amable, como siempre. Y los invito en esta segunda parte para que vean a Andrés Parra y a Klich López, porque ya está en carteleras una película extraordinaria, que tiene que ver con la toma del Palacio de Justicia, justamente en los próximos días vamos a conmemorar el trigésimo aniversario. La película se llama Siempre Viva. Y lo que viene a continuación es de otro corte, pero son colombianos que bien vale la pena. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con la Siempre Viva. Es una nueva película basada en una obra de teatro que había descubierto Miguel Torres, que había montado Miguel Torres en Bogotá y que mereció realmente los mejores calificativos como una auténtica obra de arte en el año 2014. Está en cartelera desde el primero de octubre. Está dirigida por Klich López, quien es francamente conocida porque ha manejado muchas series, La Ronca de Oro, Fugitivos, Correo de los Inocentes, La Promesa, más de 20 nominaciones en premios internacionales, inclusive el de la mejor dirección. Y adicionalmente ha sido director y productor de muchas otras series nacionales e internacionales. Está a mi derecha y Andrés Parra, más conocido que cualquiera de todos nosotros juntos. Un hombre con una capacidad polifacética impresionante de personificar personajes de la más variada índole y que nos dejó ese sabor del patrón del mal donde realmente él fue el primer violín. Hablemos de esta obra primero con el director, por supuesto. Klich, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Siempre Viva, una película que hemos hecho con tanta responsabilidad frente al tema tan delicado, de los familiares de los desaparecidos, pero más allá de eso, una película también necesaria para el país que casualmente empata con todo lo que está ocurriendo políticamente en el país. Y nosotros estamos muy contentos de que haya sincronizado... Claro, Klich, porque además precisamente ahora el 6 y 7 de noviembre se conmemoran los 30 años del asalto del M-19 al Palacio de Justicia donde murieron 111 personas comprobadamente y donde todavía están desaparecidas 14 de ellas. y coincide justamente con la época y con lo que está pasando en La Habana. Así es, de manera que es una película necesaria por lo que le comento y por lo que usted dice. Va a remover muchas cosas. Seguramente el pueblo colombiano y Latinoamérica general necesita hacer catarsis de todos estos temas y sucesos políticos que han pasado tan fuertes y creo que siempre yo hace esa cuota de recordar, hacer memoria y el explicarnos por qué estamos así hoy y por qué podemos cambiar. Y además con este grupo de actores tan... ¿Quiénes son los actores a propósito? No, pues... Y de Laura García. Un elenco envidiable para uno de actor. Imagínate, uno puede estar en el set con Laura García que en este país es una institución del teatro y ahora del cine y de la televisión. Enrique Carriazo, que lleva un tiempo fuera de la pantalla y regresa al cine con esta película. Está Alejandro Aguilar, Andrea Gómez, Fernando Areval, una actriz cubana, Laura Ramos, extraordinaria también. Entonces somos un equipo de siete actores ahí que Don Klitsch nos encerró en esta casa prácticamente un mes a trabajar y bueno, una experiencia... Porque todo se edifica en un solo ambiente. Todo sucede dentro de una casa. La casa antigua en el barrio de La Candelaria. Antigua en La Candelaria, muy cerca a los sucesos del Palacio de Justicia y la propuesta técnica que ellos tuvieron, que fue realmente el reto para nosotros, fue hacer una película en plano secuencia, es decir, donde la cámara no corta y está con nosotros dentro de esta casa los 111 minutos que dura la película. ¿111 minutos? ¿Y está uno todo el tiempo así pendiente? ¿No se le advierten cortes de ninguna naturaleza? De ninguna naturaleza. Quedó muy bien cosidita. ¿Pero es que un cuel de idea de Clara María Ochoa y de Aña Pineres? Sí, Clara María tenía la intención de hacer siempre años atrás. Se había sentado con Carlos Mayola, nuestro legendario director increíble, y habían planeado por qué no hacemos siempre viva esa obra que les impactó tanto a ellos en ese entonces. Luego la archivan por alguna razón. Se retoma hace dos años por ahí, se arregla el tema de derechos. Yo conozco por fin a Miguel Torres, el autor de la obra de teatro y el director de la obra de teatro. Y a partir de ahí arrancamos a imaginarnos lo que sería siempre viva la película y lo que es hoy en nuestros días. ¿Pero es una adaptación, Clint, realmente de la obra de teatro? Es una adaptación que arranca el texto de ellos, desarrollada y con temas nuevos, porque después de 30 años han habido datos nuevos, tenemos informaciones nuevas y sucesos que se han descubierto a lo largo de estos 30 años y están metidos allí en la película. Pero además de eso, siempre viva habla de los colombianos, de la gente normal, de la gente que día a día se levanta y la lucha y que seguro Andrés nos puede hablar mucho más porque tiene mucho que ver con su personaje. Claro, creo que el personaje al final maltrata. El personaje bien extraño. La había enamorado y una... Perdidamente, ¿no? Yo hago a Sergio que es el reflejo de esos colombianos que en este país no tienen oportunidad de enfermarse ni de deprimirse ni de nada porque viven al día que tienen que salir a trabajar todos los días, pase lo que pase. Pero si es payaso también. Este hombre, pues el único trabajo que ha conseguido en la vida es ser payaso, boceador de restaurante, nuestros payasos que se paran en los restaurantes invitando a la gente a comerse su corrientazo todos los días y a veces en las noches le sale de trabajo como mesero en cócteles y entonces es un tipo muy frustrado, es un tipo... ¿Amargado? Muy amargado, es un tipo muy inseguro también, muy machista, tiene la desgracia... Celoso. Claro, porque tiene la desgracia de estar casado con la mujer más buena del inclinato que es la esposa de él, y él está convencido que todo el mundo quiere acostar con ella, que todo el mundo quiere tener algo con ella. Es un tipo maltratador, violento, un personaje muy trágico. Yo pienso que de todos los personajes que yo he tenido la fortuna de hacer, sin duda este creo es más triste, el más patético, el más... Que lo agradezco mucho porque yo entré un poco en esa onda con respecto al trabajo mío. Me interesa mucho la decadencia humana como el ser humano en su vulnerabilidad total, en su fragilidad y esta película, pues en ese sentido ha sido un regalo muy bonito. Hombre, ¿esa depresión lo acompañaba la vida real también o no llegaba hasta ese punto? No, no, no. La depresión era lo frustrante que era tratar de rodar esta película porque realmente la jornada salía uno muy afectado por el nivel de concentración que se necesitaba y era un relojito suizo, ¿no? Tener... Lo hablábamos ahorita con Klich, tener a 30 personas del equipo sincronizadas porque nadie podía tener un solo error. En ese caso tocaba volver a empezar. Pero, ¿pero que hubo mucho ensayo? Muchas horas de... Sí, la película la rodamos dos veces. La primera que fue el ensayo para que todos vean por dónde pasamos, por dónde se va la cámara, por dónde se mete el foquista, detrás de ellos, que es una película muy coral porque siempre están juntos. Entonces, las personas que vamos detrás viendo cómo pasar para no chocarnos, tiene una cualidad muy complicada la parte técnica, pero creo que logramos algo que estamos contentos del resultado, pero ha sido difícil, fue compleja. Las personas que la han visto la recomiendan maravillosamente, dicen que es una pieza extraordinaria. El estar juntos, tantas personas durante tantas horas con esa intensidad no genera a veces fricciones y malos entendidos. No, aquí hubo un grupo de trabajo muy... Profesional. No, aquí hubo un grupo de trabajo muy bonito y creo que la producción, además, desde el primer día se encargó de generar un ambiente de respeto con el texto y con la película. Por ejemplo, cosas tan elementales como prohibirnos el uso del celular en el set, ya generó en esa casa otra cosa y nos apropiamos finalmente de ese espacio. Yo creo que nos dio muy duro irnos porque nos encariñamos con la casa tremendamente y la convivencia fue muy positiva y era como un taller artístico, era lo que pasaba y era como un taller creativo, todo el mundo aprendiendo. Ya tengo ganas de ir a verla yo mismo. Sí, tiene que ir a verla. Por supuesto que sí. Hombre, ¿cree que va a despertar también ese interés y esa aceptación en el público, no solamente en el colombiano por el motivo de la toma del Palacio de Justicia, sino en el resto de América Latina? Seguro que sí. Mire, yo les contaba y les he contado a los del equipo que en Montreal, que fue el estreno mundial, ocurría que al final de la proyección de la película se quedaban sobre todo muchos latinos, uruguayos, argentinos, centroamericanos y mexicanos y colombianos, por supuesto, hablar de la película, pero más que hablar de la película era hablar de sus países y el por qué estaban fuera del país y por qué nos encontramos tanto social y políticamente, puntos en común. Hay desaparecidos, hay guerras, hay conflictos internos en cada país y yo notaba la necesidad de estas personas latinoamericanas de hablar, hablar de su país, hablar del por qué se fueron de su país, de cómo está su país y creo que la película... Sufierta muchas historias. Sí, despierta una catarsis muy profunda sobre la situación de los países de nosotros. Pues a verla, tocó y tocó con ganas, con entusiasmo, porque es un trabajo con siete actores de primera línea. Muchas gracias, Luis. Con mucho gusto. Andrés, siempre es un placer. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba enteratecaracol, también pueden escribirnos a través del correo electrónico enteratearroba caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com barra enterate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!